¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos Toretto estaría furioso porque su Mazda RX-7 de la primera película de Fast and Furious desapareció y bueno, como sabemos el primer coche con el que se vio a Vin Diesel correr la franquicia Fast and Furious allá por el año 1001, es decir, hace ya más de 20 años, se ha convertido en un preciado objeto colección cuyo paradero ahora es un completo misterio y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, a lo largo de sus más de 20 años de historia la franquicia Fast and Furious ha ofrecido una abrumadora cantidad de coches legendarios que pasaron a la historia cinematográfica y a los sueños de sus fanáticos bueno, muchos ya saben que, muchos ya casi todos saben identificar perfectamente al Dodge Charger de Toretto o al Nissan Skyline o el Supra de Brian O' Corner o el Mazda RX-7 Pillside de Ann por poner un ejemplo bueno, pero seguramente no tanto recuerdan el primer automóvil, el primer coche con el que se presentó ante los espectadores y ante O'Connor el bueno de Dom, un Mazda RX-7 de color rojo que como ocurre en la mayoría de los automóviles de la primera cinta de la franquicia, estrenado en 2001 se transformó en uno de los coches más cotizados entre los coleccionistas bueno, lo demuestran los recientes cambios de propietarios por altas sumas de dinero alguno de aquellos coches, pero en el caso del RX-7 del que se está hablando aquí existe un importante problema, desapareció como sabemos, Craig Lieberman, director técnico de alguna de las cintas de la franquicia a quien muchos van a recordar como otras curiosidades, como cuando Speed explicó como engullir un 25 millones de dólares en una sola escena de la saga, o sea, de la película Fast Five ahora se da cuenta la historia de este RX-7 de color rojo de cómo se utilizó la película y por supuesto su origen la primera montura de Toretto si se omita el robo inicial de la cinta con unos Civic de color negro que eran propiedad de Kate y Moto y de hecho fue modificado por el mismo mientras que otros cuatro coches ayudaron a completar la filmación y bueno, el coche de Emoto está bastante bien armado incluyó un tubo de escape Mazda Tricks y Blitz Non-Spec amortiguadores marca Apex y resortes Racing Beats un juego de filtros de aire también marca Blitz y por supuesto un kit de carrocería Fieldside que todo empezaron a asociar con la franquicia en aquel, en este momento y bueno, los 0,3 bares adicionales de presión del turbo añadidos por Emoto finalmente terminaron con los sellos superiores originales lo que necesitó una reconstrucción del motor a mitad del rodaje y bueno, un sintonizador Apex Power FC y una bomba combustible de Cosmos solucionaron los problemas mezclas de combustible y este coche tendría como potencia 305 caballos en las ruedas posteriores y bueno, al estudio no le convenció la elección de pintura de Gris Timoto y le cambió el color al coche por un intenso color rojo con un conjunto de vinilos al más puro estilo de los años 2000 y bueno, independientemente de la apariencia final Lieberman asegura, piensa que el coche habría ganado aquella mítica primera competencia si hubiera sido un evento real y bueno, varios de los Stuttgart se utilizaron también en la segunda cinta pero ese no es el caso de este coche a estas alturas el coche lleva varios años escondido algo bastante extraño, los coches estrella de esta saga Lieberman escuchó rumores de que se encuentra en Gaderma, California o en Santa Clarita pero más allá de eso, el automóvil es un auténtico fantasma una potencial leyenda automotriz y bueno, si bien también se puede empatizar con un coleccionista que pretende mantener sus posiciones en completo anonimato este vehículo parece ser el tipo de coche que debería compartirse en el mundo por su simbolismo y bueno, si alguien está en California y alguien tiene idea de dónde está está realmente esto estoy seguro de que a Craig le encantaría hablar por sí le gustaría hablar más acerca de esta máquina y bueno, puede que no valga tanto como el Supra de Paul Walker pero ciertamente tendrá un interesante sobrepeso respecto a un modelo normal y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao